La combinación tan cruel, pero algo en nuestras vidas me va a dar Lloras tú y lloro yo, y el cielo también, y el cielo también Lloras tú y lloro yo, que fráquilidad, que fráquilidad Lloras tú y lloro, que fráquilidad, que fráquilidad, que fráquilidad Lloras tú y lloro, que fráquilidad, que fráquilidad, que fráquilidad, que fráquilidad Y la Vas aекlar Fala Follow him Follow the big guy ¡Suscríbete al canal!